Lluvia de Hamburguesas 2 Flint Lockwood creyó que había salvado al mundo Pero olvidó algo grande que se quedó atrás Está podrido, supremo Su nueva gran aventura ¡Hay un puero en el bote! ¡Cobra Vida! Empecemos ¿Por qué hablo con un pepinillo? Lluvia de Hamburguesas 2 Disponible en Blu-ray, DVD y Blu-ray 3D